Revista Semana informa todo lo que hay detrás de una noticia con profundidad, análisis y opinión. Lea Revista Semana. Hoy quiero hablar de acciones. Hoy es el mercado que analizo permanentemente y como tal quiero asociar el discurso respecto a inversión en acciones con el nombre que le colocan al plan de presupuesto para el año 2010, que es sostenibilidad en medio de la crisis. La pregunta directa es, como inversionista en acciones, ¿cómo debo comportarme respecto a un entorno de crisis que está presentado principalmente por el conflicto con los vecinos, que eso lleva a un tema comercial? ¿Cómo estoy viendo eso frente a un comportamiento de Estados Unidos que manifiesta, según el presidente Obama, ya, digamos, recuperación de la crisis en estos momentos? Y segundo, ¿cómo lo veo precisamente con el plan de presupuesto al próximo año? ¿En qué metería yo plata o dinero en acciones? Principalmente, diría, en acciones que no estén muy soportadas en el comportamiento de volatilidad del tipo de cambio. Algunas proyecciones macroeconómicas manifiestan que el tipo de cambio puede llegar, el dólar, a 2.300, 2.350, cerrando año y parte del próximo año. Digamos que no hay tanta certeza en el tema, porque igual en la medida que hay emisiones como las de Copetrol o también que hay un tema de un conflicto comercial con Ecuador y Venezuela, la volatilidad del dólar puede llevar a que las acciones tipo ENCA, Fabricato o inclusive Cementos Argos con su portafolio de ventas en Estados Unidos y en Centroamérica pueden deteriorarse ante una revaluación que puede llegar a ser evidente. Entonces, ¿cómo poder uno sostener una inversión en acciones rentable en medio de la crisis cuando tenemos ya rentabilidad del 30% en el IGVC y en los otros indicadores? Pues particularmente la recomendación sería sosténgase, proteja y vuelva a ser un poco más conservador. Conservador en acciones tales como Ecopetrol, una futura emisión de prototipel cuando salga, si es el caso, para poder compensar un poco la volatilidad frente a precios del petróleo y frente a tipo de cambio, como lo hemos dicho, y ya en el presupuesto se evidencia que Ecopetrol tiene una disminución en los ingresos por exportación de barriles de petróleo. Se puede proteger en grandes superficies como Éxito, toda vez que toda la gente va a seguir demandando productos, así estemos en crisis. Y tercero, se puede uno apalancar su portafolio en empresas que tengan relación con el sector energético. Ustedes me hablan de ISAGEN o ISA, pues en particular ISA ya tiene un precio un poco elevado, obviamente eso corresponde a su crecimiento en materia de inversiones. ISAGEN, digamos, hasta que no haya claridad respecto a cómo va a ser el proceso, el eventual proceso de venta que lo dijo el presidente Uribe en estos días y quién se quedaría con esas acciones, pues no hay que desconocer que pueden existir riesgos. Recomendación total entonces, en medio de la crisis, oriéntese hacia acciones de más protección y por favor tenga en cuenta los resultados del Plan de Presupuesto Nacional en términos de que va a haber un incentivo principal a la infraestructura, acciones que tengan que ver con infraestructura como pueden ser COFI colombiana, con inversiones o inclusive el mismo cemento Argos por efectos de las mayores obras en el país.